La música, la música, que se nos aleja el mundo Inclinto de la tedca Enibigo, Inclinto de la Types ¡Amiguitos míos! Wqué tal Basically Nayv stabilizando el movimiento de aquí de la Liseca Gratervation pareja, el estado de México Elское Planeca pareja desactividad ¡Cómo estés atas pasando! Y vamos a escuchar un grito de los borrachos La gente se llama la chupilla de los hombres Y el grito de las mujeres ¡Otra, pares! ¡Aquí estáis de mi vida! ¡Muy bien, amigo, mares! ¡Ahora pues vamos a continuar! ¡Muy bien, amigos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!